hola muy buenas a todos amigos como están espero que muy bien yo me encuentro bastante bien hoy vamos a hacer el revisado de una figura de acción el cual es bamba o pirata bien esta figura de acción lo traje en la página de ebay me costó no solamente 12 dólares así que vamos a hacer el desempaquetado actualmente no tengo el original me gustaría haberlo tenido pero está saliendo actualmente a unos 80 dólares aproximadamente así queremos el análisis de esta figura para empezar vamos a ver la caja en la parte derecha tenemos el logotipo de batman la figura de batman justice en la parte izquierda tenemos algunos datos que están en alto relieve nos indica batman es h figuarts en la parte superior también se indica es h figuarts en la parte superior también nos indica es h figuarts es un nuevo estándar figura en la parte de abajo también menciona injustice bandai al costado también vemos el logotipo 75 años de batman y cómo sería el prototipo de la figura en otro costado también tenemos la figura y en la parte trasera notamos las imágenes de la figura injustice es un juego de lucha este juego está protagonizado por los héroes y villanos del universo dc su historia está ubicada en el universo alternativo donde superman se vuelve un dictador y forma un nuevo orden mundial llamado régimen y usted fue anunciado oficialmente el día 31 de mayo de 2012 y lanza el 16 de abril de 2003 este juego es muy similar al mortal kombat bueno a continuación vamos a ver la figura esta figura ya está abierto previamente el abierto quiero que ustedes aprecien qué detalle tiene esta figura hasta ahí vemos regularmente bien tenemos los accesorios tenemos las manos tenemos aquí un accesorio que lanza su pistola su cabeza también intercambiable y aquí en la parte trasera tenemos la parte de la cama para quitar la figura tenemos que abrir por acá y sacamos la figura ahora si notan lo que ha sucedido es que se ha caído la parte trasera esa figura me ha venido con una falla aquí como vemos esa parte debería cruzarse en la parte trasera porque en la parte trasera tenemos este detalle si nos fijamos bien acá nos muestra un hueco lo cual era estado unido con esta parte de su trasero en el caso lo que yo he dicho aparte he comprado un super blue eso es lo que voy a hacer lo que voy a hacer es poder pegar mientras que estaba acomodando aquí la parte trasera se ha salido como dice lo barato sale caro así que vamos a pegar estoy usando actualmente un super blue de cianocrilato si desean también pueden colocarle bicarbonato para que pueda adherirse mejor también pegarle en la parte trasera muy bien después de que haya secado ahora ya está mucho mejor así se ve mucho más rudo y como tirando para el original vamos vamos a hacer la comparativa esto el problema aquí viene a ser en la parte del torso porque porque miren siempre se va por un costado pero costado me siempre deja ese hueco así que ahora va a estar de esta forma como observándote y bien ahora como que ya mejoró un poco más vamos a ver aquí notamos los ojos los ojos están como parecen de zombi también tienen un puntito la boca está definida pero aquí al parecer se le salió un poco de pintura los cachos están bien el cuello tiene un movimiento y tiene un pivote a los costados y también hacia adelante la cabeza en sí se mueve también para los costados pero como sabemos es pirata hay que tener mucho cuidado vemos la parte del pecho y está bien definida en la parte del del traje como por ejemplo el murciélago en una división de colores es como su chaleco antibalas en la parte de los brazos vemos una articulación en la hombrera también una armadura en los brazos lo cual gira a 30 grados también hay una leve articulación por aquí pero no lo voy a forzar acá vemos también la definición de colores acá vemos dos puntos de articulación en el codo notamos también los detalles de pelea y los colores vemos ciertas sombras la mano está bien definida llegamos a la parte de acá que está mal hay un pivote que hace que se mueva por los costados pero hay cierta falla en la fabricación notamos aquí el detalle en la correa ahora que lo he pegado como que ya no hay mucho problema en las piernas vemos sus accesorios de protección la pierna solamente llega hasta por acá vemos dos puntos de articulación en la rodilla y en la parte del pie también tenemos una articulación por los costados no tenemos hacia arriba y hacia abajo y tenemos también articulación en la punta pero es prácticamente nula en la parte trasera notamos detalles de la capa las cuales se van a complementar con la capa que le demos a la izquierda ahora veremos los accesorios contamos con una cabeza adicional el cual ante la luz tiene buen color da la impresión de que no sea pirata también contamos con manos intercambiables este que sería para la pistola una mano abierta para otra pistola también para una pistola y también la mano abierta aquí tenemos sus batarán en forma de murciélagos viene un par también tenemos esta punta y también contamos con su pistola esta punta iría la parte del cañón de la pistola y sería de esta forma sacamos la capa con mucho cuidado y vemos que dice DC Comics hecho en China también tenemos otros accesorios más por ejemplo este accesorio colocaríamos aquí de esta forma tenemos la parte restante de la capa la cual vamos a colocar pero en esta parte hay que tener mucho cuidado anteriormente tuve uno y tuve algunos pero se pudieron sumar con la ayuda de una cuchilla lo que haremos es poder sacar el exceso de plástico y aquí con mucho cuidado lo que hice lo que hice es poder unir ambas partes y así se vería de espaldas esta se puede mover por los costados hay que moverlo con sumo cuidado por lo que veo esta parte de acá no podemos moverlo ahora insertaremos en la parte de la espalda de la figura el material se nota que es un material muy básico algunas articulaciones están flojas como por ejemplo tenemos la articulación de la pierna y está floja el otro lado sí está mucho mejor así sería de espaldas como vemos se puede parar y podemos cambiar los accesorios colocamos una nueva mano y de esta forma iría el artículo y de esta forma iría la pistola y aquí tenemos la figura con la otra cabeza la cual le da un aspecto mucho más tenebroso y se vería de esta forma algo muy similar a la imagen de la caja y de espaldas sería de esta forma y así se vería de espaldas algo que también he notado es que la forma para que pueda pararse es solamente con la capa ya que no tenemos la articulación en los tobillos que eran hacia adelante o hacia atrás lo cual permitiría otro tipo de poses básicamente quedaría de esta forma no hay mucho que darle aquí vemos también en la cabeza un detalle al momento de la fabricación el cual la única forma de poder quitarle es poder lijarlo y poder colorearlo o pintarlo y bueno vamos a medir esta figura y está midiendo aproximadamente 16 centímetros para concluir si la figura en sí les gusta mucho les recomendaría que solamente la puedan usar como exhibición no es para jugar no es para niños ya que esto provocaría que destruya solamente es como un artículo de colección pueden hacer algunas cuantas posiciones de batalla pero no es para jugar en sí ya que no va a ser muy resistente así que procuremos no darle a los niños y bueno eso es todo amigos espero que les haya gustado el video bueno si es así suscríbanse y por favor no se olviden de dar like al video que aproximadamente estaré subiendo más videos respecto a artículos que puedan traer de la China o que puedan traer de Japón y si quieren que haga algún tipo de unboxing o revisado de algún artículo en relación a tecnología o coleccionismo pueden hacerlo aquí abajo en los comentarios bueno eso es todo amigos ha sido un gusto que me hayan acompañado mi nombre es Abel y hasta la próxima